Sí, la verdad que sí, antes que nada agradecerles que se hayan acercado y se hayan interesado en este valioso programa que estamos lanzando desde el municipio. Seguimos creciendo en salud, seguimos creciendo en recursos humanos, seguimos creciendo en infraestructura de delicia y la verdad que poder tener un programa en mano de un experto como es el doctor Julio Gerardi que además de ser médico pediatra, es especialista, tiene una maestría en hipertensión arterial. Algo que no abunda. Entonces hace muy poquito anunciábamos en el CIC la incorporación de una especialista en neumonología. Sí, ahora anunciamos un especialista en hipertensión arterial y de qué se muere la gente en el mundo, se muere de enfermedades cardiovasculares. Entonces cuán importante es detectar en los más pequeños la hipertensión arterial, es decir, la presión alta, cuanto antes. Que la sufren uno a tres de cada cien niños. ¿Cómo se va a desarrollar este programa? El doctor Julio Gerardi va a estar afectado al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio San José. Va a estar atendiendo los días sábados y va a tener dos patas del programa. Por un lado la capacitación profesional de todo el recurso humano que tenemos en la sanitaria, tanto sea de enfermería como de otros colegas médicos. Y la derivación oportuna de los pacientes a este profesional cuando se detecta una situación de enfermería. Así que verdaderamente este miércoles tuvimos la primera capacitación, vinieron todas las enfermeras, evacuaron dudas y la verdad estuvo muy contento, muy lindo. Doctor, la última. Uno muchas veces ha hablado con el director del Hospital de la Salud del barrio y bueno, le ha resaltado la importancia de los Centros de Atención Primaria sobre la posibilidad que le dan a los vecinos. ¿El vecino común lo sabe incorporar, se ha aprovechado, ha crecido la atención en estos lugares? Y la verdad que lo vemos cuando uno lo ve en números, los números son siempre fríos, pero te marcan una fotografía de la realidad. Uno ve que del 2016 al 2017 triplicamos y este año ya estamos en un 25% por encima para el mismo periodo, para el mismo primer semestre del 2017, un 25% más de consultas que las captadas del año pasado. Esto no es porque la gente se enferma más, sino porque uno ofrece una mayor oferta, tenemos condiciones delicias mejores, gracias a tener una economía saneada hemos podido hacer una fuerte inversión en materia sanitaria. Lo vimos en el CAP Trocha, lo vimos en el CAP Landengue, lo vimos hace muy poquito en el CAP Lomas del Pacífico. Estamos ahora mejorando el CAP San Francisco, salió la licitación del CAP Golney, la semana que viene seguramente salga la del pueblo sanitario Güemes. Bueno, verdaderamente mejorar las condiciones de iglesia, abastecer esas condiciones de iglesia de un excelentísimo recurso humano, hace que la gente tenga esa confianza y esté orgullosa también de su centro de atención y se atienda ahí. Y esto descomprime en cierta manera al hospital, dejando el hospital para un centro especializado, segundo nivel, cuando se requiere una patología, estudiarla en mayor profundidad o la internación o la derivación a un tercer nivel, es decir, a un centro más especializado. Una más, en este sentido, en este avance, ¿qué se necesitaría para seguir creciendo, para quizás no golpear tanto al hospital? No, la verdad que a ver, lo que se necesita lo estamos implementando. Siempre nada se puede implementar de la noche a la mañana, sino que hay una planificación. Y yo creo que en esto el doctor Gustavo ha sido muy recto y correcto y no ha sabido marcar el camino, porque el hecho de tener una planificación estratégica, si vos me preguntás ahora cuáles son las obras que yo voy a desarrollar en 2019, yo te las podría decir, ¿sí? Porque ya lo sabemos, ya sabemos dónde lo vamos a afectar, cuáles son los plazos constructivos, ya estamos trabajando con la gente de obras públicas, con los arquitectos, los proyectos, no los podemos hacer todo este año porque es imposible financiarlo, pero la verdad que tener 70 millones de pesos al servicio de la comunidad, todos 70 millones de pesos de fondos propios, gracias, vuelvo a repetir, a una economía saneada, nos permite darle mayores servicios a la población.